¿Ha dicho que no hay gobierno, que no hay rumbo, que el presidente hace ejercicios en Palacio y no va a la zona? Bueno, a varios nos convendría un poco de ejercicio, y hablo en plural. Pero sí, efectivamente, yo como digo, la he visto un poco amargada, no deprimida, no la he visto deprimida, la he visto amargada, y un poco mal informada, porque la depresión es una enfermedad terrible, que le puede afectar a cualquiera, no importa que sea ganador o perdedor. Entonces, ahí quizás está un poco desinformada, y es una enfermedad lamentable que afecta a muchos peruanos. Pero sí, la he notado un poco amargada. Creo que el verano, el sol que empieza a salir, va a ayudar para levantar los dos ánimos, que la veo un poco afectada. Gracias. Estamos trabajando nosotros, y nos alegra que haya salido de su largo periodo de reflexión y de letargo, y que se reincorpore a la vida política. Pero nosotros trabajando tranquilos, sin ningún problema. ¿Y no hay un reconocimiento de las cosas que estén faltando en estos días? ¿De parte nuestra? ¿De parte del gobierno? Bueno, por supuesto, se han hecho las correcciones que ha habido que hacer, prestando atención a los nombramientos, como ha pedido el presidente, trabajando en la delegación de facultades, y golpeando al crimen como nos habíamos comprometido a hacer. Seguimos desarticulando importantes organizaciones de extorsionadores y sicarios, y en fin, haciendo los esfuerzos para echar a andar la economía adelante nuevamente. Correcto. Paciencia, paciencia. ¿Eso es lo que le dice a Keiko? Parece que la decepción es una palabra frecuente en el vocabulario de Keiko, es comprensible después de la derrota que sigue decepcionada. ¿Y este reconocimiento, después de cuántos días, reconocer los resultados de las elecciones? Más vale tarde que nunca, ¿no? Quizás siguiendo el ejemplo de Hillary.